Estamos aquí con las claves del profesor Ventura en la aeronave de él, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, vamos con la primera y seguramente con la inflación vamos a estar. Vuelve la hora 12, la hora 12 sin interés. ¿Para qué? Para la venta de electrodomésticos porque cayó casi el 50%, con lo cual es una forma de volver a dinamizar el sector. Va a ser por semanas o por un mes, no una forma permanente durante 3-4 meses, si no acotado en el tiempo. ¿Para qué? Para vender productos de alta eficiencia, es decir, bajo consumo. El problema que tenés es que lo que se vende no es mucho de baja eficiencia. No. Entonces dicen, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Le cambiamos la etiqueta? No, lo compramos pero para tenerlo ahí guardado hasta que me baje la luz, qué sé yo. La hora 12 es para eso. Pero además, a ver, la hora 12, en 12 cuotas, yo quiero un dato nada más, 12 cuotas sin interés. Pero el interés de 12 cuotas, cuando se cobran, es 175% en este momento. No sea cosa que los productos te suban el 175% y te esconden el precio. Porque si vos haces el cálculo, por ejemplo, con la ropa, yo lo estuve haciendo el cálculo así, grosso modo, con la ropa, ¿no? Y cuando vos compras en 6 cuotas, en realidad el interés te lo ponen. No es que no te lo cobran, te lo ponen disimulado. Pero ahí debería estar, me parece, a mí, si esto es una cosa del gobierno, debería estar el gobierno para controlar. Mirá, flaco, esto no puede estar a este valor, tiene que estar a este. Lo van a hacer con tarjetas, claro. Lo van a hacer con tarjetas de bancos públicos, bancos ciudad, nación. La iniciativa es buena. Pero quiero decir, a ver, que no se aprovechen los comerciantes y te metan el interés y entonces terminan ganando. Bueno, a ver, este es un tema, ¿no? ¿Irá el radicalismo? El radicalismo va a ir, no está claro que le vayan a dar la vicepresidencia. A ver, hay radicales que se quieren, después vamos a echar la guerra, hay radicales que se quieren ir con la baña. Sí. Otros con Lustó. Pero lo que está haciendo es decir... Otros que piden la vicepresidencia. Si Macri le da algo importante, ellos no se van con Lustó ni con la baña. Ellos vienen pidiendo ya hace meses la vicepresidencia. Si el radicalismo, todas las jugadas es para pedir la vicepresidencia, es muy difícil que Macri dé la vicepresidencia del radicalismo. Menos que menos a Lustó. Hoy los diarios más importantes... Porque a Lustó se le corre siempre a Macri. Claro. Si Macri realmente lleva a Lustó de vicepresidente, se está comprando... Ahora, pero lo que pasa es que ahora, según la última encuesta que le doy, tiene mejor imagen Lustó que Macri. Sí, bueno. Entonces, digamos, si Macri quiere ganar, tiene que tratar de ganar. Sería una fórmula rarísima. También estaban mencionando de vuelta a Patricia Bullrich. La que más chance tiene de las mujeres es Carolina Stanley. Sí, pero estaba muy enojada porque la hicieron poner la cara el otro día con el tema del índice de la pobreza, ¿no? Y sí. Acá lo marcábamos, ¿no? Pobre, era la que menos tenía que poner la cara a ella, porque es la justa la que reparte el pleno social. Bueno, a ver... Bueno, y el tercero es que proyectan una inflación del 4% para marzo, que ya se cerró el mes. Sí. Se va a conocer el día 16 en Indecta a conocer ese dato, pero calculan que va a venir en 4%, tal vez un poquito más. Y la de abril, que se está formando, también ya está en el 4%. Estamos hablando cerca de un 15%, ¿no? En estos primeros 4 meses. Claro, Sandleris lo reconoció, que marzo-abril viene con inflación alta. Hace dos días. Así que sí, vas a cerrar marzo-abril con 15% de inflación. Sí. Que es una buena parte de lo que habían proyectado en el presupuesto hasta fin de año. Bueno, apague... Bueno, pero no, para ahora. Apago la luz y el gas. Y el gas también. Apaga todo. Sí, apago todo. Apaga todo. El gas. El gas.